Hablar más de un idioma es muy importante. ¿Sabías que los niños bilingües analizan mejor lo que les rodea? Vamos a aprender algunas palabras en dos idiomas, español e inglés. Comencemos con las comidas del día. Desayuno, almuerzo y cena. En inglés decimos breakfast, lunch and dinner. Y podemos saludar en dos idiomas. Hola. Hello. Adiós. Goodbye. Gracias. Thank you. Por favor. Please. Nos encanta ser bilingües.